Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Notivision, la revista. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde, en nuestra primera transmisión de este año 2021. Deseándole muchísimas bendiciones a todos ustedes. Vamos a iniciar conversando sobre un tema que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar, y es sobre los extravidos en montañas, o bien el más reciente, el de una señora en Pérez Celedón que también se extravió en el río. Queremos hablar y darles a ustedes algunos consejos para cuando usted desea visitar alguna montaña que tome en cuenta ciertos aspectos que son muy importantes. Para hablar sobre ese tema, se encuentra con nosotros Héctor Blanco, de Rescate Urbano Costa Rica, que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes Héctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, primero que nada gracias por la invitación nuevamente de estar acá. Para nosotros es un gusto compartir de cosas que son sumamente importantes, que podrían representar inclusive la vida o la muerte de una persona. Correcto Héctor, y bueno, como lo mencionaba, lamentablemente es muy común que principalmente en la época de verano se dé este tipo de emergencias. Ustedes ya han atendido varias y muchísimas a lo largo, me imagino, de su trayectoria, pero ¿cuáles son esos aspectos que las personas deben tener muy en cuenta cuando deciden visitar, por ejemplo, los ríos o deciden incursionarse en montañas donde son bien complicados lo que son los senderos, donde van a ubicarse y todo esto? En el caso propiamente de la montaña, hemos trabajado mucho este tema. En mi caso he estado en muchas búsquedas, tanto en el Surquí como en volcanes, también acá en la zona de Los Santos, reservas forestales y demás. Sí, debo decirle que son muy pocas las búsquedas que pasan por accidente, o sea que las personas realmente se desaparecieron por alguna situación foránea. La mayoría de veces es por la falta de planificación, es porque las personas pretenden ingresar sin el conocimiento, sin la ropa, inclusive sin los guías adecuados. Hay que recordar que tenemos diferentes tipos de bosques en nuestro país, que también tenemos con mucho celo, que en este caso no están tan marcados los senderos, o más bien lo contrario, que hay muchos senderos en donde la gente tiende a perderse. Entonces, la mayoría de veces que hemos visto que la gente se ha desaparecido, ha sido porque entraron con personas que no conocían de la montaña, en un lugar que era nuevo. Otra de las cosas es que nunca notificaron a su familia para dónde iban, cuánto era el tiempo que ellos iban a permanecer en el lugar. También nos ha pasado de que gente se mete en bicicleta hasta un punto, y se meten con las bicicletas, y resulta que llegaron hasta una parte. Entonces dicen, no, vamos a cortar camino. Por ejemplo, pasa mucho en el túnel Surquín, en el Barrio Cabrillo, que está muy cerca de la carretera, de la ruta 32, y resulta que la gente piensa que los trailers pasan ahí nomás, y perfectamente los trailers, uno los puede escuchar, pero están a una larga distancia, inclusive a días de llegar ahí. Hace tal vez un par de meses, tres meses, estuvimos en una búsqueda en el Surquín, donde tres muchachos incursionaron, y nada más le dijeron al papá, vean, déjenos aquí en el túnel Surquín, y nosotros vamos a salir al río Sucio. O sea, para hacer esa travesía, son días, uno que conoce son días. Cuando a mí me dijeron que se habían perdido, dije yo, esta gente, quién sabe, seguro pensaron, vieron muy bonito el mapa, vieron que tal vez era fácil de llegar acá, pero no toman en cuenta que hay cañones, no toman en cuenta que hay precipicios, que las condiciones de una montaña, la nubosidad, la lluvia, nos pueden hacer perder, inclusive la misma fauna, o sea, la misma flora que hay ahí, o la misma naturaleza, se nos parece en todo lado. Hay bosques que tenemos acá, por ejemplo, el bosque Páramo, que es un bosque un poquito más bajo, en donde toda la vegetación se parece. La otra parte son los bosques que tenemos de Robles, de Robles Encinos y demás, en donde la gente ya comienza a ver, y ven, se me parece este árbol, se me parece otro, vamos por acá. Entonces, cuando van solos, y sobre todo más bien voy a hablar de los grupos, porque los grupos tienden a dividirse, entonces dicen, no, vamos por aquí, y el otro toma la decisión y es cuando la gente se pierde. Entonces, cosas muy puntuales que tenemos que tener en cuenta antes de ir, si queremos ir a la montaña. Primero, conocemos realmente el lugar donde vamos a ir, hay senderos, tenemos claro que ahora va a ser la travesía, estamos preparados físicamente y mentalmente para hacer esa caminata, porque, hablo de físicamente, porque también, si yo voy a hacer una caminata de un alto, de una alta complejidad, pues no es que yo voy y simplemente decidí irla a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos el Cerro del Dragón, que está cerca. El Cerro del Dragón tiene una complejidad, porque tiene una pendiente, en donde no cualquier persona puede ascender. Entonces, tiene que ser una persona con entrenamiento físico, y sobre todo que tenga el conocimiento. Entonces, tenemos que tener claro el conocimiento. Si tenemos algún padecimiento médico, hay que reconocerlo, y sobre todo, si vamos por algunos días, tenemos que llevar los medicamentos, las prescripciones, tenemos que decirle a algunos de nuestros familiares para dónde vamos, tenemos que dejar claro cuánto es el tiempo que nosotros vamos a ir ahí, y planificar muy bien en cuanto a qué debo llevar de comida. Hay alimentos que nosotros consideramos que no son muy aptos a la hora que vayamos a hacer una caminata, por ejemplo, alimentarse muy pesado, previo a hacer una caminata, esto es fatal, uno tiene que tener un equilibrio, pues esto ya, inclusive hay nutricionistas que trabajan en este tema, pero inclusive la hidratación es fundamental. Entonces, la gente dice, bueno, no voy a esa montaña porque está lloviendo, entonces no me voy a deshidratar. Mentira, cuando está lloviendo, uno se deshidrata, y uno lo puede ver, el vapor que emana el cuerpo es porque hay deshidratación. Entonces, tenemos que hidratarnos, y la hidratación no solamente es con agua, podría ser una actividad física durante 30 minutos seguidos que tal vez el agua le ayuda, pero después de una larga travesía, de una larga caminata, el cuerpo ya necesita sales de rehidratación oral que no solamente se los da el agua. Entonces, es importante también qué tipo de vestimenta llevamos, porque tenemos que llevar una ropa que sea acorde. Estos muchachos que entraron al surqui, llevan pantalonetas, otros sandalias, y pensaban hacer una travesía, como es más de 16 kilómetros, solo con eso. Entonces, la ropa, si voy a ir a una montaña donde hay mucho docel, donde hay lecho, donde hay mora, pues debería llevar manga larga, una ropa adecuada, por ejemplo, las licras son muy buenas, por ejemplo, yo puedo usar licra debajo del pantalón, de hecho, los que trabajamos en búsqueda y rescate, usamos licra debajo de nuestra ropa, porque se seca rápido, si tenemos que pasar en la noche en la montaña, nos va a proteger del frío, también llevar algún tipo de capa o jacket resistente al agua, porque tenemos que tener en claro que la hipotermia nos puede dar, aunque seamos en un país, que tal vez no tengamos nieve, pero una hipotermia nos puede dar, entonces la hipotermia, tenemos que evitarla, y esto, la idea es que llevemos la ropa. Si tenemos que ir y quedarnos en la montaña, porque nuestra planificación es quedarnos en la montaña, primero tener en cuenta cuál va a ser el tolvo que vamos a llevar, la tienda de campaña, no puede ser cualquier tienda de campaña, especialmente en época de invierno, porque las tiendas de campaña están hechas para verano, inclusive para tres o los cuatro estaciones del verano, inclusive en las especificaciones dice, entonces uno buscaría una buena tienda de campaña si quiere ir en invierno, que cumpla por lo menos las tres estaciones, y sobre todo que la ropa que llevamos la llevemos en una bolsa plástica dentro de nuestro salveque, igual a la par los medicamentos, las cosas que necesitamos, y esa ropa la vamos a mantener en una bolsa sellada y la vamos a abrir ya cuando estemos descansando, es en el momento que nos cambiamos la ropa, porque si no, no la metemos en una bolsa plástica, se nos va a humedecer, tendríamos que dormir con la ropa húmeda, entonces tenemos que llevarlo esto en bolsas plásticas, es importante siempre, yo les recomiendo que lleven un cuchillo, un machete, tal vez de unas 18 pulgadas, esta es la supervivencia, esta es la defensa, y este podría ser el refugio, vayan siempre guiados, o sea que sepan muy bien a lo que van, si tienen un guía, sigan las indicaciones del lugar, a cuál sendero sí se puede tomar, a cuál no, vaya siempre en parejas, nunca vaya solo, y eso es algo muy importante, porque hemos tenido gente que se pierden, cuando fueron a orinar, se les nubló la montaña y se perdieron, entonces tenemos que seguir esas recomendaciones definitivamente en la montaña, la parte mental es fundamental en el momento que ya, ojalá, la idea no es llegar a perdernos, pero si nos perdemos, es algo, mucha gente habla de qué deberíamos de hacer, pero si estamos perdidos, lo primero que tenemos que buscar es una forma de comunicarnos y ser llamativos, mantenernos alejados de una quebrada que se pueda crecer, pero también tenemos que tener una fuente de agua cercana, no tomar agua por ejemplo en charcos o en pozos, sino buscaríamos agua que sea una agua fluida, yo siempre le digo a la gente, vean la naturaleza, de dónde nace esa quebrada, en montaña tenemos que ver por ejemplo donde están haciendo, donde hay un chorro de agua constante, es de ahí donde, de supervivencia, deberíamos de tomar de ahí, la agua nos va a los va a permitir inclusive hasta sobrevivir por dos semanas perfectamente, no cualquier cosa se puede comer, la gente a veces piensa que solo comiendo raíces, no, o sea, hay que tener todo un conocimiento del tema, pero sí, importante el agua, ser visibles, dejar un punto visible, por eso le decía, si llevamos el machete podemos hacer un refugio, podemos marcar la parte donde estemos y ser visibles y tratar de tener comunicación, ahora que tenemos el teléfono celular, ustedes simplemente se meten por ejemplo al whatsapp y ahí en el whatsapp ustedes dentro de las cosas que nos ofrece el whatsapp es que podemos compartir la ubicación, entonces en la pantalla decimos ahí compartir ubicación, lo mismo que compartir archivos y todo esto, hay una parte que dice compartir mi ubicación y tenemos que idealmente buscar que esté despejado, fuera del docel de bosque, que esté despejado y es ahí donde vamos a mandar esperar que él dé una precisión, él va dando una precisión comienza a veces de mil hasta dos mil, va quinientos, seiscientos, quinientos, cuatrocientos, trescientos, cien, inclusive ya nos da una precisión hasta de diez metros, entonces entre menor sea la precisión, entre mayor sea la precisión que nos diga por ejemplo diez metros, mandar mi ubicación en tiempo real en diez metros, eso nos da un punto de búsqueda y algo tan sencillo, ayer por ejemplo a un muchacho se le perdió un dron andaban días buscándolo y me dicen que si les puedo ayudar y le digo bueno deme las coordenadas, me da las coordenadas y lo que ellos duraron días, yo lo ubiqué en veinte minutos, igual pasa la montaña, si a mí me dicen bueno las coordenadas son estas, uno comienza a hacer triangulaciones y uno dice bueno ellos están aquí, podemos tener ubicados para acá, importante economizar la batería, haga el teléfono celular especialmente en altura y en montaña gasta más señal, gasta más, perdón, batería, entonces una batería se nos puede ir en horas, entonces la idea es que apaguen el teléfono celular y cada vez que necesitan hacer una comunicación de emergencia, en este caso es llamar al 911 y decir bueno estoy extraviado, esta es mi ubicación, voy a compartir mi ubicación con un familiar y mando mi ubicación en tiempo real, tratemos de que no ir caminando por todo lado sino más bien mantenernos en ese lugar más si tenemos una ubicación clara. Los cuerpos de socorro estamos entrenados para llegar a lo más pronto posible y utilizar todas las tecnologías, a veces hemos usado sistemas de posicionamiento global como GPS, también utilizamos lo que es el servicio de violencia aérea muchas veces nos ha ayudado en búsquedas, helicópteros privados, estos muchachos del Surquí gracias a una empresa que regaló una hora de vuelo fue ahí donde se ubicaron y para nosotros pues fue más fácil llegarles, entonces hay mucha tecnología que se puede usar a la hora que podemos ubicarlos, traten de hacer un refugio, buscar un refugio, de mantenerse alejado de los animales, si puede hacer fuego haga fuego, la gente a veces lleva fósforos a la montaña, los fósforos se mojan y ya no sirven, pero hay algo que yo siempre lo he usado y llueve, truene, me meto al río y me funciona que son los encendedores, un encendedor como trabaja con gas y lo único que necesita es una chispa, usted puede estar lo más mojado y que usted puede encender entonces de repente pueden tener fuego, es una ventaja tener fuego, agua y tener el cuchillo verdad que siempre le recomiendo ojalá en su funda no andar el cuchillo afuera sino como tenerlo y tener un botiquín de primeros auxilios es fundamental entonces son cosas que podríamos tener a mano tener un toldito pequeño inclusive puede ser un plástico negro que puede ser nuestro refugio entonces básicamente montaña esas serían algunas de las recomendaciones ya para el tema de ríos yo siempre trato de que cuando voy a algún río yo le pregunto a la gente bueno que tanto se crece este río me fijo inclusive en las montañas porque en las montañas si está lloviendo en las montañas podría bajar una cabeza de agua las pozas tenemos que tener ubicadas las pozas donde hay piedras inclusive no me debo consumir por eso casi la mayoría de piscinas está prohibido el consumirse el clavado el famoso clavado porque muchas veces la profundidad es engañosa o el agua está turbia y no podría darme cuenta si hay una piedra hay escombros hay material inclusive pasa que la gente dice esta poza es profundísima pero acaba de pasar una tormenta donde modificó la biografía del río modificó su caudal inclusive su morfología y donde no había una piedra que antes se clavaba de repente hay una piedra y vienen los accidentes entonces el tipo calzado la muchacha la señora que anduvimos buscando ahora en Rivas de Pérez de León lamentablemente mientras estaba ahí en una piedra resbala y cae pega su cabeza en una piedra y al parecer es llevada por la corriente no se logró localizar durante 10 días que estuvimos de búsqueda entonces hay que tener muy bien claro eso no exponernos a bordes nosotros deberíamos de estar a una distancia aproximada de 2 metros de un precipicio de un borde donde puede representar la muerte entonces si que se yo si yo veo que ahí hay un precipicio hay una catarata yo debería estar alejado mínimo 2 metros de ese borde y no exponerme que ha pasado el famoso selfie por tomarse un selfie la gente ha caído en el gran cañón hay muchas muertes reportadas en el gran cañón por selfies aquí en Costa Rica Cerro Pelado otro cerro que se llama Tinajitas esta catarata de San Gerardo de Rivas ya dos personas han muerto por temas de fotografías en San Gerardo de Ota también hemos tenido accidentes entonces vemos de que este tema de la fotografía si queremos estar en el mejor como dicen el mejor spot en el mejor lugar para la foto de Facebook de Instagram de todo y a veces no sabemos de que estamos corriendo un riesgo el darle la espalda a un precipicio es muy peligroso porque ustedes no saben en qué momento un poquito para acá perdón pero hay gente que tiene su perfil hasta de foto entonces en ese toquecito que tómeme la foto de perfil y cuando sintieron fue que se cayeron entonces en los ríos tenemos que tener esa consideración en el momento que el río podemos ver el agua limpia y comenzamos a ver que viene basura bajando salga del río porque en cualquier momento se puede venir una cabeza de agua hemos tenido experiencias una vez estuvimos haciendo un curso de rescate de aguas rápidas en Peji Valle hace algunos años y me recuerdo que el río estaba lo más bonito comenzó a venirse de basura y nos dice el instructor ya salgamos del río en transcurso de minutos logramos ver donde el río aumentó más de un metro su caudal si hubiéramos estado ahí probablemente lo hubieran tenido que sacar allá en la represa entonces hay que tener esa consideración recordemos las capacidades nadatorias si sabemos o no sabemos nadar no exponer no nos expongamos tampoco hay una buena relación entre el alcohol y la natación por más condición física desde el punto de vista nadatorio que tenga esa persona pero si está con alcohol sus capacidades a nivel cerebral inclusive a nivel muscular hay unos cambios importantes donde la persona puede tender más bien a tener un problema tenemos el otro caso que las personas entran recién comidas a una poza a una piscina y es donde tenemos esas emergencias hay muchos lugares ahora se han vuelto turísticos lagunas que tenemos en varias partes de la zona Los Santos y pozas y ya los están explotando desde el punto de vista turístico yo creo que ahí es donde tiene que haber un buen plan de emergencia pongo un ejemplo aquí la finca esta la lucha me gustó mucho ver que la gente iba con sus chalecos salvavidas que había un sistema de protección nadie podía entrar a los botes si no tenían su chaleco y yo creo que en estos lugares es eso es tener una olla hay que tener algo para una olla lanzamiento cuerdas para agua cosas que podríamos hacer un rescate sin necesidad de entrar al agua y es esto también viene el otro la persona se está ahogando y que hace la gente tratar de meterse al final no termina una persona ahogada terminan dos o tres ahogados y es aquí donde lo mejor el rescate que se hace es desde la orilla o sea lanzándole una o alcanzándole una varilla o una rama una cuerda por ejemplo inclusive hasta una extensión que tengamos por ahí una cuerda lo que tengamos cualquier cosa que podamos salvar a esa persona es mejor hacerlo desde la orilla porque yo podría saber nadar pero no sé cómo hacer un rescate y el rescate en aguas son muy diferentes por ejemplo en aguas rápidas si usted cae en un río lo menos que debe hacer usted es nadar la gente piensa que ya cayó en una corriente y esto es lo que le ha pasado y es importante resaltarlo que si usted cae en un río donde hay una corriente que se llama una corriente laminar que es las famosas olas que se hacen en el río en el momento que usted hace a nadar está gastando sus fuerzas entonces lo más indicado es simplemente que viaje en esta posición una posición de protección de ferry sus pies hacia el frente y prácticamente es déjese llevar por la corriente busque siempre la forma del río hacia donde va y en el momento que llega una poza que llega un remanso ahí sí trate de nadar hacia la orilla a la orilla más cercana y trate de nadar porque si no va a ir cansado y en el momento que llega a la poza ya no tiene fuerzas entonces en aguas rápidas la recomendación es que si usted lleva una corriente déjese llevar y en el momento que llega una poza trate de nadar en una forma agresiva hacia una orilla eso es una de las recomendaciones más importantes y sobre todo mejor no exponerse y uno lo ve inclusive en el mar no conocemos muchas veces las playas a las que vamos y ya estos aguas calmas por ejemplo en el tipo o en el agua en el mar en el mar lo que sucede es que la gente se mete igual sin capacidades sin conocer sin preguntar ya ahora la Cruz Roja Costarricense tiene un programa con el ICT de guardavidas en playas donde se ha dado una estadística de mayor vulnerabilidad y es ahí donde hay colocados guardavidas pero ellos no pues no están en toda la playa verdad sino en algunos puntos específicos hay que tomar en consideración hay que preguntarles a ellos a los vecinos a las personas que están ahí que hacemos donde hay corrientes donde seguro meterse porque ahí le dicen miren muchachos no se meta aquí porque ahí solo hay huecos o no se meta ahí porque vea la corriente esa corriente se lo lleva y cuando usted se da cuenta está allá y puede estar con el agua en las rodillas y es cierto la gente de las comunidades que viven ahí son las que conocen entonces preguntémosles a ellos hay un sistema de banderas que ya se están utilizando por ejemplo si hay una bandera roja significa peligro inclusive hay rutulaciones que nos dicen corrientes de resaca o corrientes peligrosas entonces evitemos evitemos también estar cerca en las desembocaduras de los ríos porque hay muchas corrientes y también al haber la combinación de agua sálaga con agua dulce tenemos los famosos cocodrilos entonces ya hemos tenido casos donde en las desembocaduras accidentes que pasan porque las personas están pues en su ambiente natural que son los cocodrilos ellos salen a buscar peces inclusive ya han estado hasta en las playas entonces hay que tener también en cuenta ese tipo de cosas que también hay animales que están en la playa que son que son peligrosos o en el mar por ejemplo las rayas las mantarrayas que pueden ocasionar un accidente entonces siempre tenemos que tener en claro hacia donde vamos y preguntemos si es un lugar seguro o no yo creo que aquí lo que más vale de todo lo que he hablado es planificación planifique su viaje planifique a dónde va a ir revise cómo va a estar el tiempo revise los itinerarios revise cómo va a estar el camino si llevo la ropa adecuada si llevo la cantidad de alimentos que necesito para esa para esa gira llevo un medicamento a las personas que tienen algún padecimiento los medicamentos para la presión arterial para la convulsión etcétera todo lo que sean medicamentos tenemos que llevarlos y sobre todo tener en cuenta de que vamos a ir a disfrutar hagámoslo disfrutemos pero siempre tenemos que cuidarnos ¿qué tanto juega en este momento por ejemplo cuando pasa algún incidente o cuando se pierden por ejemplo que usted mencionaba el nerviosismo de la persona a veces no lo deja actuar de la mejor manera aunque tenga conocimiento sí claro bueno yo he estado en circunstancias en donde me siento un poco porque decir que nunca me he perdido o que tal vez no he tenido miedo pues sería mentirlo hay momentos en que hay que mantener la calma por ejemplo me acuerdo una vez en el surquique que estábamos en un curso de supervivencia en selva hace muchos años y de repente nos dijo una corriente y ahí fue recordar el entrenamiento y es un momento de stop o sea aunque sea uno ahí que esté que esté pero yo me tranquilicé me dejé llevar por la corriente me recuerdo que venían varios compañeros y íbamos inclusive con el salveque y me recordé que déjese llevar por la corriente y la de de una forma tranquila igual pasa la montaña hay momentos en la montaña todavía en el río hay que tomar decisiones de segundos pero en la montaña tenemos tiempo o sea podríamos hacer ese stop ese alto y decir bueno dónde estoy por dónde venía comenzar a repasar mentalmente de dónde venía dónde estaba cosas que recuerden entonces uno a veces deja marcas yo soy uno que aunque tenga algo de experiencia en la montaña siempre llevo tiritas para marcar cintas de topografía estas se consiguen en cualquier ratería entonces usted puede llevar un rollo de esto que viene un rollo de 100 metros y usted porta tiritas y va dejando marcado si no tiene esto con el mismo cuchillo yo podría ir bajando dejando bien marcado el sendero porque uno como rescatista lo que busca son indicios o sea yo me voy fijando en huellas de repente yo he pegado un rastro a la una de la mañana he pegado un rastro de una persona y me voy por ese rastro y cuando y de verdad bueno al otro día ya los tenemos pero porque la persona va dejando un buen rastro porque va a veces dejan ropa doblan ramas entonces uno dice bueno si esta gente estuvo aquí estuvieron perdidos porque uno los ve inclusive dando vueltas por la montaña o sea sin querer creyendo ellos se dan cuenta no se dan cuenta pero están dando vueltas en la montaña porque todo el docel de bosque se parece entonces dejar muy bien marcado y sobre todo mantener la calma es recomendable y avisar claro es recomendable por ejemplo cuando nos damos cuenta que estamos perdidos quedarnos en ese lugar mejor para no dar vueltas como usted decía o más bien complicar la situación si yo diría que lo mejor es quedarse en un lugar seguro ok donde tenga agua donde haya visibilidad que de una aeronave se pueda observar igual que tenga una cierta protección porque si es sumamente importante hay gente que piensa que seguir un río río abajo miren hay cuentas por ejemplo les pongo aquí la zona de los altos río Savergre usted se perdió ahí en San Gerardo y usted decide seguir río abajo y para llegar a la primera comunidad le lleva días días y es muy riducosa entonces podría tomar esa decisión pero de repente donde usted está los cuerpos de socorro saben que está su ubicación y llega un camino donde tal vez en el transcurso de una hora ya los tenemos ubicados y lo que se pudo resolver en una hora duró días como nos ha pasado en el surquil otro tema también pues que puede pasar en estos viajes obviamente se enfrentan a condiciones muchas desconocidas o hasta animales si alguna persona sufre alguna quebradura o por ejemplo alguna mordida de serpiente ¿qué deben hacer en ese momento? Sí, como le digo conociendo el bosque también tenemos que conocer la fauna no es lo mismo ir aquí a cerro vueltas a la parte alta de la montaña que tenemos bueno si tenemos serpientes venenosas como las toboas de altura estas las otiaches que es la toboa de árbol que es una serpiente venenosa la misma lora la podemos encontrar a diferente a un clima de abajo por ejemplo el lado de Cotos el río Cotos o la gente de Acosta que tiene Acosta o la gente puriscal esos hay muchas terciopelos entonces lo que lo que más recomienda es no meta la mano de lo que no ve o sea tenga cuidado que cuando usted iba a subir esa piedra en encima de la piedra podría estar la serpiente podría estar en una cueva podría estar como hemos visto y me ha tocado a nivel personal donde voy a recoger la leña y cuando me encuentro es una bocaracá bien enrollada entonces lo ideal es evitar eso si ya me mordió porque fue algo accidental no la vi etcétera y la serpiente me mordió tratar de agarrarla podría ocasionar otro accidente entonces no es recomendable más que todo la identificación visual que yo pudiera tener para dar una recomendación pero casi que le digo que a nivel hospitalario no se podría dar cuenta si está tratándose de una coral que es la familia de las bipiridades o de las lapidades que son las corales y las víboras que en esta es otra familia que en esta ya uno podría reconocer que es por ejemplo por una terciopelo por una lora por una toba porque va a provocar inflamación va a provocar mucho dolor y es una característica fundamental la inflamación el dolor que vaya a ocasionar es una mordedura en la serpiente venenosa entonces es buscar ayuda rápido si lo pueden montar en un carro y irse topando a la ambulancia sería mejor y pedir ayuda traten no hacer esfuerzo físico porque el esfuerzo físico va a aumentar que se acelere el metabolismo y por consiguiente aumenta la frecuencia cardíaca y esto lo que va a ocasionar es que por decirlo así el veneno viaje un poco más rápido y este tipo de tóxicos por ejemplo los tóxicos que tienen las serpientes de esta familia de las víboras es un serpiente que es un veneno que es miodonecrótico o sea que daña el músculo entonces va a irse y va dañando el músculo mientras que las corales que la coral es muy difícil que pase un accidente porque ellas son muy pequeñas ellas por lo general les salen más cuando tienen mucho calor o más bien su cueva o su refugio se inundó y estas serpientes son muy pequeñas la cabeza muy pequeña pero lo que son las corales lo que va a provocar es un problema a nivel nervioso del sistema nervioso central que lo que va a ocasionar más bien puede haber parálisis respiratoria caída de los párpados y usted comienza a ver a la persona que le comienza a parpadear precisamente los párpados es una característica un problema respiratorio le puede dar pero son muy diferentes entonces por la sintomatología el médico en el centro de salud podría darle la atención que requiera y tal vez tratar de identificarla no llevarla porque me ha pasado que cuando uno llega le dicen en esa bolsa está la terciopela entonces no hay que ponerse más y bueno en el caso de las fracturas pues lo ideal es inmovilizar ya sea con una cáscara con un cartón tratar de inmovilizarlo realmente en esto yo recomiendo que lleven un curso de primeros auxilios a la gente que le gusta andar en la montaña que le gusta andar en mountain bike que le gusta el deporte de aventura es que mejor hagan cursos de primeros auxilios porque ya vemos de que una fractura una herida pues ya tiene un tratamiento específico donde podríamos darle la atención y en este caso tenemos que hacerle la forma adecuada bueno importantísimo entonces y por supuesto pues andar un botiquín de primeros auxilios siempre es muy recomendable muy bien Héctor le agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros y compartir todas estas recomendaciones esperemos que en casita las tomen muy en cuenta no se trata de que no vayan a pasear de que no disfruten sino todo lo contrario más bien que vayan bien planificados como lo decía Héctor muy amable Héctor con mucho gusto y estamos para servirles cualquier cosa estamos para servirles y que disfruten de estas vacaciones pero con seguridad lo más importante nosotros hacemos una pausa comercial pero ya regresamos con más cuando vivís en un país así es natural que nos nazca cuidarlo que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente así que turistea porque amas este país porque extrañabas el frío de la montaña ir a la playa o un simple ¿qué? ¡pura vida! porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica turistea porque te hace feliz pero sobre todo turistea por Costa Rica entre todos cuidémonos juntos ingresa ingresa a vamosa turistear punto com y no hay un mejor lugar no hay un mejor lugar Hoy tu mundo se ilumina, enciendes la vida con los dedos, preparas tu café, te comunicas y todo esto es posible al utilizar la electricidad, pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma, sin electricidad, con mucho costo y un poco más lento, pero tuvieron la visión de mejorar su futuro, que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo, nos heredaron comunidades con energía, con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. COPE Santos. Juntos podemos. Continuamos con más información aquí en Notivision, en la revista. En esta época de enero siempre nos planteamos ciertos propósitos y uno de ellos es estar financieramente bien. Pero ¿qué pasa cuando nos equivocamos y no sabemos realmente qué es estar financieramente exitoso, ser exitoso en las finanzas? A veces tenemos ciertas dudas y no sabemos bien cómo poder llegar a este punto. Bueno, precisamente para ayudarnos con todo este tema, se encuentra con nosotros de manera virtual Don Danilo Montero, él es director general de la oficina de El Consumidor Financiero. A quien le damos la bienvenida, Don Danilo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Beatriz. Un gran gusto estar con ustedes aquí en Notivision y colaborar con esa zona tan bonita, que me encanta. Muchísimas gracias, Don Danilo. Iniciemos conversando sobre qué es el éxito financiero. Esa es una pregunta que nos hacen aquí con mucha frecuencia las personas, porque a veces asociamos, como bien decía usted, que el éxito financiero es que recibo mucho ingreso, un salario altísimo o recibo una gran herencia. En realidad, el éxito financiero no está asociado realmente a tener grandes cantidades de dinero. Hemos atendido aquí personas que tienen salarios muy altos, pero no les alcanza para llegar al fin de mes, mientras que hay otras personas con salarios más moderados, incluso salarios muy modestos, pero tienen su casita propia, tienen su carrito. Entonces, eso lo que nos ha llevado es a comprender que el éxito financiero esencialmente es una actitud de vida, no es una cantidad de fondos en la chiquera, es una actitud de vida de aceptar vivir con lo que tenemos, con lo que somos. Y si usted gana el doble y yo intento tener un nivel de gasto igual al suyo, muy probablemente voy a andar en problemas, ya sea que no me alcanza o me comienzo a endeudar, porque simplemente no estoy mentalizado a que mis ingresos, mis condiciones son otras. Entonces, esencialmente el éxito financiero lo entendemos como el poder aceptar vivir con lo que tenemos y sobre todo, a partir de que las posibilidades que puedo ir teniendo a lo largo de mi situación financiera se van dando a lo largo del tiempo, no es algo inmediato. Ok. Don Danilo, también, ¿qué garantiza que yo pueda tener un éxito financiero? ¿Qué aspectos tengo que tener yo para poder alcanzar este aspecto? Esa pregunta es más o menos como cuando uno se pregunta, ¿y yo estaré sano? Bueno, si me restribo muy poco allá, muy de vez en cuando, me cuido, no me venteo, ¿verdad? Como decimos allá en el pueblo, pues probablemente puedo decir que tengo una relativamente buena salud. Bueno, igual nos ocurre con el éxito financiero, si nosotros podemos sobrellevar sobresaltos situaciones imprevistas que se nos pueden presentar desde una pandemia, por supuesto que sí, o alguien se nos accidenta en la casa, alguien de repente tiene una enfermedad, nos chocan el carro. El éxito financiero lo medimos porque son situaciones que podemos enfrentar, porque hemos acumulado algún ahorro, tenemos algunos recursos a los cuales echar mano y posiblemente eso es a su vez reflejo de lo que decíamos antes, de que nos hemos acostumbrado a vivir de acuerdo a mis posibilidades, no a las suyas, sino de acuerdo a mis posibilidades. Entonces, el éxito financiero lo medimos sobre todo cuando nos alcanza, cuando el dinero nos alcanza. Aquí es súper frecuente que las personas vienen y nos dicen, es que no sé en qué se me va la plata, no sé en qué se me va. No, posiblemente sí puede saber en qué se le va, tal vez no quiere averiguar, tal vez no quiere hacer la lista de todas las cosillas, los gastos hormiga en los que se le va, pero la plata no se deshace, ¿verdad? No se deshace. Eso es un poco el síntoma de que uno tiene éxito financiero. A veces pensamos que el éxito financiero son aquellas personas que tienen muchísimo dinero, pero no necesariamente, a veces vemos personas que ganan muchísimo o que uno diría, bueno, es que esa persona no debería tener problemas económicos, pero realmente las vemos agobiadas, las vemos sufrir por este tema que nosotros pensaríamos, bueno, ¿por qué los tiene? ¿Qué es lo que está pasando si gana tanto dinero? Sí, nosotros tuvimos un caso aquí en donde la persona ganaba alrededor de 7 millones de colones de salario, era un funcionario de una institución y al final del mes tenía que pedirle a los amigos plata para ponerle combustible al carro, por muchas diversas razones, ¿verdad? Se había echado al hombro, no sé si uno o dos hermanos, se había echado al hombro a uno de los padres, su nivel de vida pues era un poco exagerado, y entonces no alcanzaba un salario tan bueno como ese, no alcanzaba. Eso es un síntoma de no tener éxito financiero. No es necesariamente porque uno sea un desorden, bueno, hay cierto grado de desorden, ¿verdad? En esa actitud, pero no es que uno sea un botarata necesariamente, simplemente que no ha logrado controlar el manejo de sus recursos y en el fondo el manejo de sus emociones. Eso es un punto muy importante, don Danilo, a veces nos dejamos llevar por lo que queremos y no por lo que necesitamos. Y ahí es donde muchas veces se cometen estos gastos hormiga, muchas veces que no son tan hormiga, ¿verdad? Son gastos bastante elevados y ahí es donde puede perjudicar. ¿Qué tanto también puede perjudicar la familia, verdad? Hablemos de que, por ejemplo, en una familia tal vez hay solo dos personas que generan ingresos, pero se tienen muchos hijos y también ellos quieren vivir de una manera, ¿verdad?, bastante ostentosa. Entonces, ¿cómo este tema también complica? Sí, viera que interesante, en Europa, particularmente en España, se han hecho algunos estudios en donde se ha dado origen a un concepto muy simpático que se llama infidelidad financiera. Y eso es que la pareja se tiene infidelidades financieras, ¿verdad? Yo tengo una cuenta corriente que mi pareja no conoce o mi pareja tiene unos depósitos a plazo que yo no conozco o yo tengo una tarjeta de crédito en la que gasto que mi pareja no conoce. Y esas infidelidades financieras, viera que son muy complicadas, Beatriz, ¿verdad? Lo ideal sería poder, lo ideal sería poder ver las finanzas de la familia como una empresa y entonces conocer de dónde vienen los recursos. Si son dos, tres fuentes, genial, puede ser que alguno de los hijos aporte o hay un tío viviendo con nosotros y él también aporta. Pero además, entonces, ver toda la lista de gastos de todo el grupo familiar porque a veces no metemos que los chiquillos quieren ir a comer helados el domingo, quieren ir a comer pizza, quieren ir al parque de diversiones. Ahora está cerrado, pero bueno, cuando se podía. O quieren ir a la playa y esos rubros de gasto no se suman. Se suman el pago de la luz, el teléfono, el cable, la hipoteca, la casa. Pero esos rubros no se suman. Y al final, uno dice que es raro, echó la plata que siempre entra, pero no alcanzó. Claro, porque en ese detalle que llevamos, que intentamos controlar nuestros gastos, resulta que no están esas sumas. Y bien dice usted, no siempre son hormigas, o a veces son hormigas de un tamaño superhormiga, ¿verdad? Y entonces son los que van rebajando el saldo disponible de la cuenta. Ahora que usted tocaba este tema de hacer un conjunto de todas las entradas, ¿verdad? Tener todos en la misma bolsita, por así decirlo, todo el dinero que está entrando, a veces es un poco complicado, porque lamentablemente en el mundo que estamos, muchas personas cuando se casan, pues todo es por aparte, ¿verdad? Lamentablemente se piensa en que si pasa un divorcio y todo eso, entonces tal vez eso también los lleva a tener sus cuentas separadas, muchas veces también la casa es tal vez solo de uno. Todo este tema también puede complicar un poco este proceso que usted nos decía. Sí, ahora a finales del año hicimos un estudio a nivel nacional de qué situaciones explican por qué a algunas personas la situación financiera se le complica y viera que las separaciones y los divorcios son una de las circunstancias, no la más importante, la más importante en la investigación resultó ser, por ejemplo, el tener que echarse al hombro la familia a un familiar que se quedó sin trabajo o alguien mayor de edad, pero sí aparece como una de las fuentes que tiene más impacto cuando se presenta en la situación financiera y suele crear no solo fricciones de carácter financiero, sino que tiende a generarle problemas de éxito financiero a las dos partes. Así que entonces, sí, esa es una situación complicada, lamentablemente se da, y la sociedad sí ha tendido a generar eso, ahora que usted menciona, ahora que se tengan cuentas separadas, pero lo ideal sería que aún en esas circunstancias, aún en esas circunstancias, si yo llevo mi cuenta y mi pareja lleva su cuenta, por lo menos decidamos, ok, ¿qué cubro yo con mis fondos? ¿Qué cubre ella con sus fondos? Y si hay áreas comunes, bueno, ¿cómo las repartimos? De manera que exista una idea lo más precisa posible de con cuánto cuento yo y cuánto son mis obligaciones, cuánto cuenta ella y cuánto son sus obligaciones, y si nos queda algo, alguno de los dos, perfecto, pues cada uno hará lo que guste con esa diferencia. Pero sí es importante hacer ese recuento de gastos mucho más detallado de lo que normalmente lo hacemos. Don Danilo, ¿cuáles son esos componentes o esos aspectos que podemos ver en una persona financieramente exitosa y que podríamos replicar todos nosotros? Bueno, ahí viene una buena noticia, ¿verdad? En realidad, desde el principio ya dijimos, tener éxito financiero no requiere tener un tremendo salario, o sea, todos podemos tener éxito financiero, como todos podríamos tener una buena salud si nos cuidamos. Claro. Una de las primeras cosas que identifica el éxito financiero es tener mucho más orden en el manejo de sus números financieros. Y eso, ese orden comienza por hacer las cosas por escrito. El cerebro es muy tramposo, el cerebro es muy bandidillo, y entonces el cerebro sabe más o menos cuánto me ingresa de salario. Y además, yo sé más o menos cuánto tengo que pagar de la casa, cuánto de los chiquillos, cuánto de agua, luz, teléfono, y yo sé más o menos cuánto queda. Pero si no lo hago por escrito y se me atraviesa un celular, ese que usted tiene, qué maravilla, qué belleza, y entonces el cerebro, como no lo vio escrito, después comienza a confabular y a convencerme, usted lo ocupa, usted lo ocupa, usted se va a ver mucho más joven con ese celular y termina convenciéndome y termino gastando en algo que no estaba en el presupuesto. Entonces, el presupuesto tiene que hacerse ya sea en pareja o yo solo, pero tiene que hacerse por escrito, de manera que la vista le diga al cerebro, estos son los gastos del mes y estamos valiendo apenas justos. Si hay gastos extraordinarios, no alcanza. Entonces, el cerebro ya comienza a condicionarse de esa forma. Si no lo hacemos así, el cerebro después nos juega una mala pasada y nos vamos de vacaciones, hacemos un gasto que no estaba previsto y ahí es donde comienza a alejarse el éxito financiero. Perfecto. Dígame adelante, don Danilo. Luego, un consejo que nosotros les damos, que va muy a la par de este ocho, es que las personas no solo son ordenadas, sino que además suelen estarse rodeando de personas ordenadas. Y es muy fácil identificar cuando alguien es ordenado, ¿verdad? Cuando yo veo que usted vive ordenada, le alcanza su salario, es más, hasta usted a veces le está ayudando a la gente. Eso quiere decir que usted es ordenada y usted tiene éxito financiero. Bueno, yo prefiero rodearme de gente de ese tipo en vez de la persona que me anda los fines de mes diciendo préstame algo para ponerle un poquito al teléfono, un poquito de saldo al teléfono porque no me alcanza. Ese no es el tipo de gente que nos ayuda a mejorar nuestras finanzas. Muy bien, don Danilo, ya para ir cerrando, ¿su mensaje final para todas esas personas que nos están viendo respecto a este tema tan importante? Son tal vez tres mensajes importantes. Uno, todos podemos tener éxito financiero. Es cuestión de decisión, no depende de dinero. Dos, requiere una actitud hacia la vida. No tiene que ver con la plata, con en sí misma. Es de nosotros. Y en tercer lugar, el éxito financiero requiere que cuando vamos a gastar en algo que no estaba previsto, nos hagamos tres preguntas. Si lo quiero, si lo ocupo y si lo puedo pagar. Si alguna de esas tres es negativa, posiblemente no debiéramos entrarle, ¿verdad? Normalmente siempre lo quiero, lo ocupo. Muy normalmente no lo ocupo. Y lo puedo pagar. A menudo no lo puedo pagar. Entonces, hasta ahí llegó. Y eso nos ahorra endeudarnos o nos ahorra tener que estar buscando a Beatriz para que nos eche una manita para alcanzar el fin de mes, ¿verdad? Esos serían un poco los consejos que podemos darle a nuestros amigos. Bueno, y esperemos que los pongan muy en práctica para poder tener ese éxito financiero. Don Danilo, ¿sus contactos? ¿Dónde pueden escribirle a alguna persona si desea recibir información de este tipo? Nos pueden localizar en Facebook. Tenemos en nuestra página, nos buscan como Oficina del Consumidor Financiero. Es la primera cita que les aparece en la página web nuestra, que es www.ocf.fi.cr. De las iniciales de la oficina. Y nos pueden escribir también por correo a info arroba ocf.fi.cr. Ahí nosotros tratamos de responderles en 24 horas, o sea, el viernes para el lunes, 2221 6624, son nuestro número de teléfono. Pero es más eficiente, desde luego, ahora con este mundo virtual a través de la web. Don Danilo, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir estos valiosos consejos. Mucho gusto, Beatriz. Que la pasen muy bien. Un saludo cordial. Gracias. Igualmente. Hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más. Quédese con nosotros. Hoy tu mundo se ilumina. Enciendes la vida con los dedos. Preparas tu café. Te comunicas. Y todo esto es posible al utilizar la electricidad. Pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma. Sin electricidad. Con mucho costo. Y un poco más lento. Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro. Que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo, nos heredaron comunidades con energía, con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. COPE Santos. Juntos podemos. Invitamos a varios alumnos a realizar un examen especial. ¿Qué haces para pagarte la matrícula? ¿Cómo ha cambiado desde la pandemia? ¿Estudías con todas tus fuerzas a pesar del cansancio? La vida no te califica, pero te preparamos para ella. Universidad Central. Te preparamos para tu vida. Matrícula abierta. Ok, ingeniero. Esta es la lista de materiales que necesitamos para la construcción. ¿Dónde los vamos a comprar? En las ferreterías de COPE Terrasú, tenemos todo para la construcción. Siempre con muy buenos precios, marcas de calidad. Y nos esperamos en la atención de nuestros clientes. Que juntos cada día, hagamos crecer nuestra comunidad. Somos COPE Terrasú. Solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Hola. Esperamos que se encuentren muy bien. En nuestra dinámica familiar, hacemos un uso constante del dinero. Desde los ingresos que recibimos por salario o negocio. Hasta el uso que le damos con los gastos que efectuamos en las compras del diario, el pago de los recibos o el crédito de la casa. La educación financiera es el proceso en el que nos enseñan y aprendemos la administración y la relación con el dinero. Es fundamental como herramienta para lograr un óptimo estado de bienestar y estar presente a lo largo de nuestra vida. En primer lugar, perdamos ese miedo a hablar del dinero. La educación financiera involucra hablar de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día y de cómo contamos con dinero en nuestros bolsillos para satisfacer nuestras necesidades. En segunda instancia, debemos quitarnos esa idea que en el hogar existe una sola persona responsable de estar pendiente de todo el dinero. La administración del dinero es una responsabilidad de todas y todos. Hablamos con nuestra familia de nuestros ingresos y gastos. Las y los involucramos cuando hay que tomar una decisión importante. Somos coherentes con el dinero que contamos y el estilo de vida que tenemos. Finalmente, cuando hablamos de estos temas, corremos el riesgo de caer en prácticas poco sanas. No tener ahorros para nuestros proyectos familiares. Discusiones respecto al dinero que no alcanza. Depender del crédito y sobreendeudarnos. Por ello, queremos compartirles algunas recomendaciones. ¿Conoce todos sus ingresos y gastos? Elabore su propia radiografía de los últimos tres meses. Lleve un control de su presupuesto familiar con lo planificado y ejecutado mes a mes. Enseña a sus hijos e hijas el valor del dinero. Antes de hacer una nueva compra, reflexiona. ¿Lo quiero o lo necesito? Cuando compre el diario, elabore una lista. Planifique qué necesita y cuánto puede gastar. Si cuenta con tarjeta de crédito, no gaste más de lo que gana ni realice pago mínimo. Ahorre al menos el 10% de sus ingresos. Si se encuentra comprometido financieramente, intente ahorrar bajo alguna meta. Al realizar una compra que involucra una gran inversión de dinero, valore primero la posibilidad de ahorrar al menos una prima o una paga. No se endeude más del 40% de sus ingresos ni en una moneda diferente a su ingreso. Compare opciones, tasas de interés, plazo y cuota. Si se encuentra ante una situación compleja, no se esconda. Acérquese a las entidades financieras para que expliquen su situación y puedan valorar una opción. Recuerde, la educación financiera es un componente más del bienestar. Como herramienta que involucra un compromiso individual, familiar y social. Infórmese, analice, valore como grupo las opciones que le sean más convenientes. Hoy tu mundo se ilumina. Enciendes la vida con los dedos. Preparas tu café. Te comunicas. Y todo esto es posible al utilizar la electricidad. Pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma. Sin electricidad. Con mucho costo. Y un poco más lento. Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro. Que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo. Nos heredaron comunidades con energía. Con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. COPE Santos. Juntos podemos. Continuamos con más información aquí en Notivision, la revista. Y le vamos a dar la bienvenida. Y feliz año también. ¿Verdad que no lo habíamos visto a Diego Vargas? ¿Cómo está Diego? Feliz año. Muy buenas tardes a todos en casa. Gracias a Dios Beatriz. Feliz año también. Muchas gracias. Y feliz año a todos en casa. Que esperemos que este año que venga traiga un montón de cosas positivas. Este que pasó, o sea, trajo cosas, trajo experiencias muy importantes. Exactamente. Tenemos que verlo de esa forma. Nos puso a pruebas. A pruebas. Sí, nos puso muchas pruebas. Entonces, ya con este año que pasamos, que venga lo que sea, ¿verdad? No, no, no. De verdad. Dios primero. Y desearles lo mejor a todos en casa. Que ojalá todos los proyectos que tengan se les cumplan, de verdad. Y no, y seguir adelante. El reloj sigue dando vueltas. Cierto. Y cada vez más rápido, ¿verdad? Parece que los días se van volando últimamente. No alcanza, ¿verdad? ¿A usted le pasa lo mismo? Yo creo que a todos. Sí, yo creo que también, sí. Porque de nuevo es parte de ese grupo. Pasamos más ocupadillos ahora. También. Por dicha, ¿verdad? Gracias a Dios, hay trabajo. No, no. Cuénteme. Desearles a todos que este año sea mucho provecho, de verdad. Correcto. Hoy traigo tres recetas. Vamos a hacer dos pastas. Yo creo que a mi amigo Josué le gustan las recetas de hoy, que le gusta la pasta. Sí, así es. Vamos a hacer una con mariscos, que va a ser la primera. Y después vamos a hacer un pollo con brócoli. Viene con brócoli y maíz dulce. Y vamos a incorporarle parmesano, que entonces va a ser cremosita. Ah, excelente. Entonces, lo que vamos a hacer primero, Beatriz, es hacer la de mariscos. Que mi amigo allá en los controles seguro está con unas ganas de venir a probarla, ¿verdad? Ah, yo me imagino que sí, por supuesto. Entonces, ya tengo previamente caliente. Entonces, lo que vamos a ocupar es cebolla. Una cebolla. Bueno, vamos a ver, media cebolla. Yo creo que con media cebolla. Ahí lo vamos a ir viendo. Ok. Vamos a ocupar media cebolla. Vamos a ocupar ajos. Muy importante. El ajos que no puede faltar. Que todavía están por aquí. Esta, Beatriz, lleva queso crema. Entonces, vamos a incorporarle queso crema. Vamos a incorporar, en el caso de las, de las, como es una pasta, vamos a incorporarle albahaca y perejil, que ya está, que es seco. Entonces, albahaca, perejil, el vino blanco. Qué rico se ve esa receta, ¿verdad? Vino blanco. Vino blanco. Viene lo que es la pasta, que es esta. Vean en casa. La tiene ahí, mi amigo, veanla. Que es, que es pasta larga. Sí, más o menos, tenemos eso claro, en casa, sí. Aceite, sal y pimienta, eso es todo. Entonces, voy a empezar con la cebolla. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, vamos a ver, por aquí tengo la, el cuchillito cocinero. Ok. Lo que vamos a hacer es picarlo, este, finito. ¿Está bien? Entonces, vamos a, muy importante, alejemos los dedos del cuchillo siempre, por favor, para empezar un año bien. Y no tener accidentes en la cocina. Entonces, veanlo fácil. Qué rápido está esta cebolla. ¿Lo ven? Rapidísimo. Entonces, vamos a utilizar media cebolla, Beatriz. Solo media, muy bien. Lo primero que vamos a hacer es aceite al, a nuestro recipiente. ¿Está bien? Y vamos a dejarle que nada más, el, el, se me caliente un poquito. Y aquí tenemos los ajos. ¿Le gustan los ajos, Beatriz? Pues, así que, se me dé el ajo así, porque así no. Pero el sabor sí. Pero la comida sí. Claro, por supuesto. Pero huele rico también. De ahí, hoy me echaron un poquillo de ajo por ahí, a mí. Sí. En un accidente, así que yo creo que hoy vuelvo a ajo. Colonia, colonia. Ok, ya tengo el aceite aquí. Vamos a incorporar toda la cebolla. Y otra cosa, Beatriz, terminó el 2020, pero lo que son protocolos y todo eso no han terminado. Ay, cierto. Más bien tenemos que reforzarlos más. Eso es muy cierto, mucha gente, yo no sé si era que pensaba o que en el mismo, verdad, ansias de que se acabara el coronavirus, pensaba que ya el 31 de diciembre a medianoche se iba a acabar el año y también se iba a acabar el coronavirus. Ojalá hubiera sido así. Ojalá. Pero no. No, tenemos que entender que esto sigue. Y todavía nosotros en la zona más alerta. Completamente de acuerdo. Creo que ahora tenemos que estar más. A cuidarnos bastante. Claro. Total. Y el año nuevo, Beatriz, ¿cómo la ha tratado? Muy bien, gracias a Dios. Este año no puedes ir, mucha fiesta, no puedes ir uno, verdad. Ay, no, está difícil, verdad. Pero bueno, todo bien, gracias a Dios. No hubo fiesta, verdad. Sí, pues fiesta, fiesta no. Una pequeña reunión con la burbuja, verdad. Pero bueno, al final de cuentas es la gente más cercana. Sí, claro. Entonces también se pasa muy bonito. Y usted, mucho trabajo, me imagino. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Bueno. Hubo trabajo. Un ratillo ahí para compartir también con la familia. Gracias. Bueno, en realidad la burbuja laboral sí hay varios, pero la familiar sí somos poquitos. Entonces ahí la pasamos muy bien, la pasamos en casa muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. De todas formas, siempre pasar en familia es muy importante. Sí, exacto. Ok, es una taza de queso crema, aquí hay 350, entonces. La taza son 250 gramos, ¿cierto? ¿Cómo lo veas? Cierto. Vea lo que tengo. Vea lo que tengo, queso crema, cebolla y ajo. ¿Cómo lo ve? Qué rico. Vieras, quiero contarles en casita, vieras cómo huele aquí delicioso. Sí, ¿verdad, huele bien? Sí, ya tengo hambre. Ok, vamos con el vino blanco. Más o menos son 150, 200 mililitros de vino. Vino blanco. ¿Está bien? Tiene que ser exclusivamente vino blanco. Entonces, ¿qué nos va a hacer el vino, Beatriz? Aromatizana. Ok. Ok, aquí vamos a dejar que hierva. ¿Está bien? Perfecto. Y ahí lo vamos a ir manejando, entonces. ¿Qué tenemos aquí? Chile, el cebolla, el chile. Oiga, el chile. El chile, ¿quién sabe dónde lo dejé? Cebolla y ajo. Bueno, primero el aceite para sofreír la cebolla y el ajo. Incorporamos el queso crema, incorporamos el vino. Eso es lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Cierto. Eso es lo que tenemos hasta el momento, ¿correcto? Ok, voy a traerme los mariscos. ¿Qué estos? Ahora fui temprano al supermercado Copetarrasú. Y ahí los... Vean la presentación en casa. ¿La ven? Ahí están los mariscos. Es de 500 gramos, medio kilo. Eso trae todos los mariscos, Diego. Lo que le vamos a hacer es, voy a sacarlos todos. Lo que quiero es, que primero vean, que los vamos a poner aparte. Si ustedes supieran el olor en casa, el vino con queso crema y todo. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a sacarlos del agua que ella trae. Beatriz, ¿usted sabe por qué los mariscos y los camarones, cuando los compramos así, vienen con agua? No, la verdad es que no. Cuéntenme. Lo que hacemos es que el agua, o sea, si lo tenemos, se nos va a congelar. Entonces, al congelarse, ella nos va a mantener la frescura, en este caso del marisco. Lo pueden ver ahí en casa. Vean el pescado, que todavía está bien blanquito. Sí. Está bien, bien, voy a quitarle esto. Bien fresquito todavía. Está muy fresco esto, entonces. Bueno, y gracias a supermercados Copetarrasú, ¿verdad, Diego? Sí, entonces, a veces, esas son las cosas, si ustedes cocinan un poco de mariscos y les queda un poco, lo que pueden hacer es, en una bolsa le ponemos agua y los ponemos ahí, los incorporamos. Se nos va a mantener la, como en la frescura, digámoslo así. ¿Está bien? Perfecto. Vea, Diego, y con este 2021, Copetarrasú también trae este montón de ofertas. Ok, díganos las ofertas. Ahí tenemos, bueno, por ahí tenemos, la soda Pozuelo está a mil colones, el jabón Fort 3 a mil colones también. La caja de soda, ¿verdad? La caja de soda, sí, bueno, ¿cuánto traerá? Dice 20 paquetes, por ahí. Ok, sí, perfecto. Ahí está. O sea, es bastante. Papel higiénico, Flen, 935 colones. También Pozuelo María, las famosas galletas María, 885 colones. Qué rico, para los famosos cheesecake. Uy, sí, qué rico. Verá. También la pasta Oral B, 750 colones. El cereal Dimsa Aritos de frutas de 400 gramos a mil colones. Y es que vea, ahí está el precio que tenía y da la oferta. En ese caso son 440 colones que se ahorra. Que se ahorra, correcto. Por ahí también tenemos el atún pronto en trozos, este es en aceite, de mil ochocientos colones pasa a mil colones, se ahorra ochocientos colones, imagínense. Sí, así se ahorra bastante. Claro, por supuesto. Y bueno, algunas de las marcas que también tienen algún descuento, Atún Pronto, Pastas Roma. Y en ferretería también hay algunos descuentos, por ahí lo vemos, el piso nacional Florentina, 34 por 34, dos mil novecientos cincuenta el metro cuadrado. Para los que están haciendo caza, aprovechen. Hay que aprovechar, por supuesto. Conozco varios. Sí. Que están en proyecto también. Por supuesto, a futuro también. Bien, cemento hidráulico, uso general, este es de cincuenta kilogramos, está cinco mil quinientos colones el saco de cemento, el colchón Girón, Eurobet, matrimonial, antes estaban setenta y dos mil setecientos treinta y cinco colones y ahora están cincuenta y ocho mil ciento ochenta y ocho. A estrenar colchón. A estrenar colchón. Por aquí hay otro también, el colchón Girón ortopédico, bueno, esto es para las personas que necesitan también el colchón ortopédico, antes ciento nueve mil quinientos cincuenta y siete, ahora ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco colones. Bueno, y también el colchón Girón Europlus matrimonial, antes ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos diez colones, ahora ciento veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho colones. Sí, pues es como tres pisos, ¿verdad? Sí, se ve bien cómodo, ¿verdad? Sí. La pintura Lanco, máxima galón, un precio especial de quince mil novecientos cincuenta colones. Calidad. Esto es grandísimo, es el galón, ¿verdad? Tres mil setecientos ochenta y cinco litros, se dice por ahí. Casi cuatro litros. Totalmente. Bueno, y por aquí también tenemos el cambio de aceite, con un diez por ciento de descuento, también la variedad de llantas, si usted necesita hacerle cambio de llantas a su vehículo, ahí se puede acercar, y es parte de las promociones que tiene Copetarrasú para este dos mil veintiuno. ¿Qué le pareció, Diego? Excelente, qué montón de promociones. ¿Verdad que sí? Pero podemos hacer ahorita, Beatriz, volverlas a... Exactamente, porque sí, son bastantes. Sí, porque para que se nos grave. Podemos ir al supermercado a cambiar llantas o a la ferretería. Los colchones también. Sí. Cemento, piso y por supuesto también varias cositas. Si lo está matando el dolor de espalda y ese colchón aproveche. Que muchas veces es eso, Diego. Sí. Parece mentira. A veces se acuesta uno, está así todo el... Sí, sí, ya cuando son un poquillo viejillos se tienden a bajar, entonces esa es la opción. Ok, ya soy... Vean, vean en casa cómo está esta salsa. ¿Cómo la ven? Vamos a ver, riquísimo. Sí, ¿verdad? Ya está hirviendo, ¿verdad? Está empezando a hacer burbujitas. Ya está hirviendo, voy a incorporarle... Ok, no le hemos incorporado ni pimienta, ¿cierto? Cierto. Un poquito de pimienta, ni sal. Vamos a incorporarle sal. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a dejarla el aroma que nos está dando. Estos camarones y pescado, ¿qué más viene ahí? Pulpo. No, está bien surtido esto. De todo tiene. Sí, bastante. Ok, entonces vean lo que vamos a hacer ahora. Recuerdan lo de los que a veces se nos ponen un poquito duros, ¿se acuerdan? Sí. Entonces vean lo que vamos a hacer. ¿Qué? Por el frío normalmente se nos van a pegar. Y muchas veces le colocamos, pero... ¿Lo ven? Entonces vamos a incorporarle un poquito de aceite para aflojarlos. Muy bien. ¿Lo ven? ¿Qué fácil? Facilísimo. Ok. Cosas que a veces pueden pasar. A veces se nos pasa un poquillo de fuego. En este caso, la pasta. ¿Qué podemos hacer? De una vez, agua fría para hacer ese cambio y ya termine de cocinarse. Perfecto. ¿Me explico? Claro, por supuesto. Ok, vean. A la salsa. ¿Dónde estará José? Que le gusta un poquito. Ahí está, ya. Por ahí está. ¿Ya está haciendo fila? Sí, ¿verdad? Ok. Ahí ya tenemos los espaguetis. Que ese es un... Ahora es un montón de tipos de opciones que tenemos. ¿Cómo lo ven? Riquísimo. Es el silencio que a veces... Diego, y se puede... Es que cuando nosotros nos quedamos así es que estamos... Sí. Pero viera el olor del vino como ayuda. Sí, claro. Por supuesto. Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a incorporarle la albahaca. Ahí con un... Un poquito de albahaca. Esta es albahaca seca. A veces escuchamos en diferentes programas de recetas que dicen albahaca fresca. Esa es casi que cuando viene de la mata. Y albahaca seca es esta. Esta ya lleva un proceso. Me la sequen y después la picamos. Y eso lo hacen con... Se hace con todos los condimentos que conocemos. Y digamos, a esta pasta no se le podrían agregar a la albahaca fresca. Sí, claro. Pero... Hay algo. Yo no se lo haría porque tiene quesocrema. Tiene una leche. Entonces puede que me vaya a hacer algún... Ok, muy bien. Porque también hasta eso. El contraste... El contraste tenemos que saberlo acomodar. Ok, ya. O sea, puede que me la... Bueno, habría que hacerlo para ver qué... ¿Qué tal? Qué nos hace. ¿Verdad? Pero sí, sí, sí. Bueno, todo es probar, ¿verdad? Exactamente. En cocina... En cocina... Lo que no se cocina es lo que no se ha hecho. Porque existe un montón. Y vamos a decorar con un poquito de perejil. ¿Está bien? El perejil para ya finalizar, entonces. Que también existe el perejil fresco, ¿verdad? Que es el que a veces usamos en diferentes platillos también. ¿Qué le pareció, Beatriz? De riquísima. Rápida, ¿verdad? Rapidísima. No queda más que esperar a probarla. Esperamos. Está bien. ¿Qué podemos hacer ahorita? Dice nuestro compañero que ahorita sube a probarla. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. No se engañe, es a comerciales. Sí, vamos a comerciales y ya ya casi regresamos. Ah, vea, otra cosa. Antes de que se me vayan. Si tengo parmesano, este parmesano lo voy a utilizar para el otro, para la otra pasta. Ajá. Pero aquí sí se nos, sí nos va a dar un buen sabor. Entonces, incorporémosle parmesano. Y listo, estoy entojado. Usted sabe, me acabo de entojar. Sí, pues imagínese nosotros entonces. Y yo sé que en casita también. Ok, vamos a comerciales y ya ya, pero rapidísimo. Nada más acomodo aquí un poquito y venimos con la segunda receta, ¿le parece? Bueno, perfecto. Entonces ya volvemos. Quédese con nosotros. Gracias. Gracias. El regreso a la presencialidad en escuelas y colegios representa un red. Un aumento sanitario enorme para el Ministerio de Educación Pública. Este viernes a las 6 de la tarde, en su programa Hablemos por Canal Alta Visión, tendremos la visita de la licenciada Mariela Valverde Porras, directora regional de Educación de Los Santos. Hoy tu mundo se ilumina. Enciendes la vida con los dedos, preparas tu café, te comunicas. Y todo esto es posible al utilizar la electricidad. Pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma, sin electricidad, con mucho costo y un poco más lento. Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro, que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo, nos heredaron comunidades con energía, con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. COPE Santos. Juntos podemos. Invitamos a varios alumnos a realizar un examen especial. ¿Qué haces para pagarte la matrícula? ¿Cómo ha cambiado desde la pandemia? ¿Estudias con todas tus fuerzas a pesar del cansancio? La vida no te califica, pero te preparamos para ella. Universidad Central, te preparamos para tu vida. Matrícula abierta. La opinión, el análisis y la polémica siempre estarán presentes en Tertulia de Fútbol con Café. El invitado del día, el aficionado opina. Esto y mucho más, todos los viernes a partir de las 8 de la noche, por Canal Alta Visión, el canal exclusivo de Cable Santos. Tertulia de Fútbol con Café. Su programa deportivo. El aficionado de la Cope. 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 ¿Aló? Hola, Maya. Casi paso para ir al súper. Ya estoy lista. ¿Y a cuál vamos? Al supermercado de la Cope. ¿Dónde siempre? Supermercados COPE Terrasú Somos servicio, ahorro y amistad Siempre con buenos precios y promociones Que benefician a nuestros clientes Compruébelo Mi mamá conoce Somos COPE Terrasú Solidaria y sostenible Somos su cooperativa El mundo nos presenta grandes retos Pero cada mañana es una nueva oportunidad Para apoyar a todos los que nos necesitan Seguimos trabajando y produciendo Para que los alimentos lleguen a sus comunidades Desde nuestros supermercados Seguimos trabajando para que a ustedes no les falte nada Esto tiene que pasar Pero nosotros no podemos parar Por el bien de todos nuestros asociados Clientes y comunidad en general Gracias COPE Terrasú Por proveernos de lo necesario En esta época de incertidumbre Gracias por asegurar La alimentación de nuestros niños y niñas En los centros educativos Si hablamos de café Si hablamos de café El genuino Tarrasú Se le denomina Tarrasú Y es una región que se distingue Por la pureza y la calidad de su gente Personas amables Sencillas Emprendedores Y sobre todo sonrientes Que enamoran al mundo Además de su naturaleza Altura Y la riqueza de sus suelos Que hacen de café buen día El genuino Tarrasú Bueno y continuamos con más de Notivision La revista y estas deliciosas recetas Que nos trae esta tarde Diego Vargas Vamos a seguir con una pasta Otra pasta Otra pasta Vio que rápido Sube esa Rapidísimo Y se ve súper deliciosa Sí vea Ya ahí está Pidiendo que venga Beatriz A comer de esa pasta Ya ahorita Ya ahorita Ahorita sí Ok vea lo que vamos Vamos con la siguiente Esa va a llevar Ok va a llevar De este pollo Que usted lo puede encontrar Ahí en el supermercado En la carnicería Lo pide como pollo marinado Que son trocitos Marinado Marinado ya él trae Un poquito de sabor Perfecto El marinador en el pollo Lo que hace es Darle sabor Más que todo A lo que es pechuga Porque por decir algo Hay cortes Que ya tienen un sabor Como El muslo Las alitas Incluso la cadera Ya Porque no traen Tanta carne Digámoslo así Lo que es La pechuga La pechuga por sí sola No trae mucho sabor O sea es como más Más simple digamos Exactamente Perfecto Entonces ese marinador Lo que hace es que se mete Dentro de la carne Dentro de la pechuga Y le da sabor Entonces es una muy buena opción Como para los niños Para hacerle pollo empanizado Lo que Lo que en el comercio Encontramos como nuggets Los famosos nuggets Los palomitas también Lo podemos hacer de este Bueno excelente Ya vienen listas Nada más empanizamos Y listo Ok entonces la receta Se va a llamar así La vamos a hacer Con la pasta tradicional Que es el espagueti Que es el que Por años Es el que El que tradicionalmente Usamos en nuestras casas Que es el El fideo Digámoslo así El espagueti Entonces se llama Pasta de pollo Va a llevar maíz dulce Va a llevar este Queso parmesano Y va a llevar brócoli Vean que fresca Que bueno Y una Una buena manera De incluirlo La pasta con pollo Maíz dulce Brócoli Y eso es todo Esa va a ser la La receta Si copiaron Bueno me imagino Que si la copiaron En casa Entonces vean que Ya tengo previamente Aquí ya La olla Va a llevar un poquito De salsa soya Ahora que me acuerdo No me acuerdo Fue que la vi Entonces vean lo que Vamos a hacer Vamos a incorporar Aceite a la olla Y vamos A incorporar El pollo Está bien Beatriz Algo muy importante Nosotros Ahora cuando llegué Todo esto Lo desinfectamos Claro Eso es muy importante Yo aquí tengo el alcohol El alcohol Líquido Que eso No nos podemos olvidar Tenemos que seguir Haciéndolo Si me hacen el favor Si sumamente importante Claro Por supuesto Ok Entonces vamos a llevar esto Los trocitos Del pollo marinado Que en realidad Esto es pechuga Pechuga de pollo Y si tal vez Y si tal vez Tienen suerte Vean en casa Vean lo que viene Y eso es una pechuga Entera Si que montón Si tenemos suerte Si tenemos suerte Tal vez Tal vez el de la carnicería Si le caemos bien Nos ponen Está bien Bueno Entonces usted Le cae muy bien Al muchacho De la carnicería Sí Me imagino Le gustó un plato De comida Que le dicen Ya eso Ok Entonces vean Ya tenemos ahí El pollo Ahí ya está Fuego vivo Fuego alto Y vamos a dejarlo Que se cocine Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Voy a listar El brócoli Está bien Ok Una técnica Para el brócoli No estoy diciendo Que es la santa palabra O lo que sea Es una técnica Para quitarle los A los chiquitos Le decimos Los arbolitos Para quitar eso Entonces Yo lo pongo Hacia abajo Y voy dándole Vuelta al cuchillo ¿Lo ven? Ajá Y se me va despegando Y ya me queda El tallo Está bien Perfecto Ojo Es una técnica Lo pueden practicar Y lo pueden hacer No es que No es que hay que hacerlo así Porque todos Yo siempre he dicho En esto de todo Nos quitamos la piedra Del zapato Como Como tal vez Nos quede más fácil Está bien Entonces Para que en casa no Pero la idea también Es que aprendan Cosas diferentes Entonces La brócoli La vamos a hacer Pequeñita En arbolitos Pequeñitos Por ahí me contaron Que la brócoli Es muy buena Para esto De esta enfermedad Como todo lo verde Me dijeron algo Para todo eso Si es muy importante Ah buenísimo Pero de ahí Bueno por si siempre ha sido Muy recomendada la brócoli Verdad Para un montón de cosas Pero que a veces Es poco consumida Verdad Diego Si es que tal vez no No hemos sabido Como hacer diferentes Vamos a seguir trabajando Con brócoli Para hacer Sí Diferentes 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 Preparaciones Verdad Porque Normalmente Es hervirla en agua Verdad Como vegetal Nada más Y a muchas personas No les llama la atención Hay salsas de brócoli Exacto Hay muchas opciones Las ponemos a cocinar Y después las licuamos Y hacemos Una crema de brócoli La podemos hacer así también La crema de brócoli Cierto De esa forma La podemos hacer Ok Vea que ahí ya tengo el pollo Como la brócoli Está cruda Va de una vez para aquí Vamos al pollo De una vez Está bien Perfecto Vea que ahí ya la tengo ¿Sabe qué? Yo creo que Podemos hacerla Toda la brócoli No hay ningún problema Nosotros somos privilegiados En Costa Rica Porque tenemos Un montón de vegetales Y de frutas Verduras Un montón de cosas Y muchas veces No las aprovechamos Cierto Entonces es algo que tal vez Podemos darle Buen uso Ahora se usa mucho La fruta en la comida De hecho En las ensaladas ¿Verdad? También Ajá Ok Entonces ahí que tengo El pollo Y la brócoli Sí señor Ahí está Démosle un toquecito De ajo Que a usted le gusta De tres Está bien Está bien Bueno el ajo Sí en realidad Tiene muchas propiedades Sí Para las uñas Para las uñas También dicen Que es un antibiótico Natural Sí Vamos a hacer tareas Nosotros Vamos a ver Este año Vamos a hacer Algunas tareas Con los productos Que vamos a traer Ver un poquillo De propiedades Y un poquillo De cosillas ¿Está bien? Ah me parece Muy bien Bueno Diego ¿Qué le parece Si volvamos A repetir Todas esas promociones Que tiene Coopetarrasú Y supermercados Coopetarrasú Para este enero Para este año 2021 Por ahí tenemos Las galletas soda También la pasta oral B Que pasa de Mil veinte colones A setecientos cincuenta También tenemos El cereal Que sería De mil cuatrocientos cincuenta Colones A mil colones Pasaría El atún pronto En trocitos De mil ochocientos A mil colones Seré muy estresado Porque ya viene Semana Santa Para aprovechar eso Ya no La verdad A como va esto Diego Ya ahorita Estamos en Semana Santa Estaré muy estresado Con todo eso La verdad La verdad Es que así Así vamos Así va esto Volado Bueno También las pastas Roma Tienen algunos descuentos Y ferreterías Coopetarrasú También tiene Por supuesto Sus descuentos Para esta temporada Vamos a ver Algunos de ellos Por ejemplo El piso nacional Florentina Treinta y cuatro Por treinta y cuatro Cuesta Dos mil novecientos Cincuenta colones El metro cuadrado Está muy cómodo Muy cómodo Apenas para la casita Muy cómodo Está muy cómodo En el colchón El colchón Girón Eurobet El matrimonial Pasó de setenta y dos mil setecientos treinta y cinco colones A cincuenta y ocho mil ciento ochenta y ocho colones Por su parte El colchón Girón Este es ortopédico Pasó de mil Perdón Cento nueve mil cincocientos cincuenta y siete colones a ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco El colchón Girón Europlus Pasó de ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos diez A ciento veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho colones También la pintura blanco La premium máxima El galón cuesta quince mil novecientos cincuenta colones También hay un descuento del diez por ciento en el cambio de aceite con castrol También usted puede ir para el cambio de llantas Por si usted necesita hacer algún cambio de llantas también ahí se lo realizan Porque dice que por la compra, la colocación y el balance es gratis Así que aproveche todos estos descuentos Por ahí también teníamos que la soda posuelo pasó de mil trescientos setenta a mil colones El jabón Fortress de mil trescientos sesenta a mil colones El papel higiénico flen de cuatro rollos Pasó de mil cien colones a novecientos treinta y cinco colones Y también las galletas María Pozuelo Antes costaba mil ciento cinco colones Y ahora está a ochocientos ochenta y cinco Bueno, esos son algunos de las ofertas que tenemos Un montón Son un montón, Diego Y si usted ve al supermercado hay más todavía Ah, claro, por supuesto Así que los invitamos para que visite los supermercados Hice varios procesos mientras usted nos está dando toda esa información Ah, cuénteme entonces Tenía el pollo y el brócoli Ajá Le incorporé el maíz dulce Perfecto Está bien Un poquito más de medio tarro Entonces digamos que tres cuartos de tarro se lo incorporé Entonces está el pollo El maíz dulce Y la brócoli Y hice algo que tal vez Quería que lo Bueno, voy a explicárselos Muy bien A esa mezcla le incorporé tres 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 cucharadas de harina Harina Y lo mezclé bien Le incorporé la salsa soya Y ahora lo que voy a incorporar Ah, sal y pimienta Y lo que voy a incorporar ahora es agua Entonces Como ya hay harina Este Como hay cierta harina en la pasta Con el calor no la va a espesar un poquito Entonces, ¿qué hace el agua? Actúa con la harina que tiene ya La brócoli, el pollo, el maíz Todo eso lo tiene Y este Ella va a actuar ahí Y ella misma va a espesar sola Entonces, vea lo que vamos a hacer Nada más espero que hierva Hace un rato Yo le incorporé toda la pasta A la mezcla de los mariscos Lo que voy a hacer ahorita es Voy a servir en el plato La pasta Que es otra forma de servir De servir la pasta Una es incorporándosela A todo A lo que tenemos en el sartén O en lo que teníamos haciéndolo Y la otra es La pasta aparte Y le sirvo la salsa Muy bien Entonces, vea que fácil Muy fáciles, ¿verdad? Están esas recetas Sí, muy rápidas Ojalá que en casita las puedan hacer Sí, yo lo que traía ahorita listo Era la pasta nada más Que en realidad son cinco minutos más Sí, que la pasta común y corriente Como siempre se cocina Es correcto Es correcto Muy bien Entonces, voy a darle Ya va a hervir Más bien, voy a taparla Para que me hierva más rápido Ok Esta tapa es de aquí Y esta es de aquí ¿Está bien? Excelente Ok, ya casi Entonces, recuerden Todas las promociones Que tienen ahorita en los supermercados Hay que aprovechar Hay un montón de productos Y ahorita que estamos en la cuesta de enero Tenemos que aprovecharlo Nos ayuda bastante De esos descuentitos Por supuesto Ok, ya está hirviendo Entonces, voy a darle Un poquito más de chance Para que me trabaje La harina Ok, la harina Entonces, Diego Lo que va a hacer es espesar Es un espesante Ok Y eso no afecta el sabor Ni nada No La harina no tiene Es como la maicena Igual Exacto Entonces, vamos a darle un chancecito Nada más Que termine de hervir Y ya lo vamos a servir Porque eso es rapidísimo Bueno, y es que eso es lo importante Que en casita, verdad Puedan ir haciendo las recetas También A veces A mi mamá le pasa mucho Que siempre dice Bueno, hoy que hago el almuerzo Ajá Ya todos los días Están en eso Y llega el momento En que algo diferente Es correcto Y fácil de hacer también Y fácil Esa es la idea Que sea fácil Exacto Y también consumir ciertos productos Que a veces no se consumen tan seguido Y que tan necesarios son Por ejemplo Los mariscos Aportan un montón de nutrientes Y también Por ejemplo La brócoli Que usted está utilizando Yo digo que todos los productos Estos que se trabajan Tienen que aportarnos algo bueno Sí, claro Entonces nada más Es cuestión de Y tal vez saber combinar un poco Que no es tan complicado Tampoco Pero yo sé que Las mamás en casa Tienen un montón de Son carguísimas Tienen un montón de ideas Ok, vamos a ver Vamos a colocar esto aquí Para que lo vayan viendo Viene el pollito Ahí colocó primero la pasta Diego, ¿verdad? Ok Esa es otra forma De hacer el montaje Cierto Ya que colores más Llamativos Lo que me pone triste Es que no hay rojo Pero no importa Hay verde Hay amarillo Y está el pollito Entonces Exacto Apenas Beatriz Tenemos tres formas Para Para Espesar Ajá Yo aquí esto Lo puedo llevar Lo puedo dejar aquí A fuego bajo Y en En diez minutos Automáticamente Ella me espesa sola Ajá Entonces eso se llama Esa es una forma De espesar Entonces Por medio calor Se hace una disminución Entonces espesa Está la otra Con harina Que fue la que hicimos ahorita Se la colocamos A los ingredientes Que tenemos ahí La harina No con agua No con leche Sino la harina Después le incorporamos Después le incorporamos Un líquido Y la espesamos Y la otra Es con maicena El detalle De la maicena Es que siempre Es a partir De agua fría Que tenemos que hacerlo Sí, porque si usamos Agua caliente Se nos hace un montón De grumos Y hay otra Hay otra que es Tomamos aceite Le incorporamos Hacemos una masa Con harina Y eso se lo incorporamos A la salsa Ok, harina Con aceite Ajá Qué curioso Eso es otro espesante O eso no lo había escuchado Para que practique Tiene que hacerlo Un día aquí Para ver qué tal Claro, claro Porque si no Nunca lo había escuchado Entonces vamos a comer Porque tengo que Desarmar todo esto Vean lo que tengo Cuéntenos Leche Chocolate Fresa Tengo esta maquinita Ay, Diego Qué podrá seguir Con estos días Tan calurosos Ay, qué rico Yo ya sé Pero no les voy a decir Vienen unos batidos De leche Para no decir Mil che Porque estamos en Costa Rica Está bien Está bien, Diego Vamos a comer Y ya, ya regresamos Así rapidísimo Muy bien Ya venimos entonces Cuando vivís en un país así Es natural que nos nazca cuidarlo Que nos importe tanto Conservar nuestra tierra Como a nuestra gente Así que turistea Porque amás este país Porque extrañabas El frío de la montaña Ir a la playa O un simple ¿Qué? Pura vida Porque en este momento No hay un mejor lugar Para estar Que Costa Rica Turistea porque te hace feliz Pero sobre todo Turistea por Costa Rica Entre todos Cuidémonos juntos Ingresa a VamosaTuristear.com Hoy tu mundo se ilumina Hoy tu mundo se ilumina Enciendes la vida con los dedos Preparas tu café Te comunicas Y todo esto es posible Al utilizar la electricidad Pero no siempre fue así Tus abuelos lo hicieron de otra forma Sin electricidad Con mucho costo Y un poco más lento Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro Que hoy es tu presente Con su visión y esfuerzo Nos heredaron comunidades con energía Con trabajo y bienestar Nos heredaron el valor de la energía COPE Santos Juntos podemos Si hablamos de café A toda la zona de Los Santos Se le denomina Tarrasú Y es una región Que se distingue por la pureza Y la calidad de su gente Personas amables Sencillas Emprendedores Y sobre todo Sonrientes Que enamoran al mundo Además de su naturaleza Altura Y la riqueza de sus suelos Que hacen de café buen día El genuino Tarrasú El regreso a la presencialidad En escuelas y colegios Representa un reto sanitario enorme Para el Ministerio de Educación Pública Este viernes A las 6 de la tarde En su programa Hablemos Por Canal Alta Visión Tendremos la visita De la licenciada Mariela Valverde Forra Directora Regional De Educación de Los Santos No se lo pierdan Mariela Valverde Forra La Mallätta El Habeful De la applications Tendremos la luz De la tại de la tienda El Mundo nos presenta grandes retos. Pero cada mañana es una nueva oportunidad para apoyar a todos los que nos necesitan. Seguimos trabajando y produciendo para que los alimentos lleguen a sus comunidades. Desde nuestros supermercados seguimos trabajando para que a ustedes no les falte nada. Esto tiene que pasar. Pero nosotros no podemos parar. Por el bien de todos nuestros asociados, clientes y comunidad en general. Gracias, Copeta Arrasú, por apoyarnos de lo necesario en esta época de incertidumbre. Gracias por asegurar la alimentación de nuestros niños y niñas en los centros educativos. La respuesta solidaria la damos todos. Yo compro en mi comunidad. Si usted tiene un negocio o emprendimiento, queremos apoyarle. Hablemos. Envíenos un video y se lo pautaremos de forma gratuita. Juntos podemos hacerle frente a la crisis sanitaria. Para más información, contáctenos. Una iniciativa de Coopesantos. Juntos. 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 Hola, Más. Ya casi paso para ir al súper. Ya estoy lista. ¿Y a cuál vamos? Al supermercado de la COPE. ¿Dónde siempre? Supermercados COPE, Terrasú. Somos servicio, ahorro y amistad. Siempre con buenos precios y promociones que benefician a nuestros clientes. Compruébelo. Mi mamá conoce. Somos COPE, Terrasú. Solidaria y sostenible. Somos su cooperativa. Invitamos a varios alumnos a realizar un examen especial. ¿Qué haces para pagarte la matrícula? ¿Cómo ha cambiado desde la pandemia? ¿Estudias con todas tus fuerzas a pesar del cansancio? La vida no te califica, pero te preparamos para ella. Universidad Central, te preparamos para tu vida. Matrícula abierta. Bueno, muchísimas gracias por continuar en Sintonía de Notivision, la revista. Y vamos a seguir con esta última receta. Bueno, más que receta, es una bebida, ¿verdad? Es una bebida, es correcto. Bien rica, por cierto. Cuéntenos. Ah, sí, a mí me encantan. Claro. Ok, primero les voy a presentar una maquinita que traje hoy. Este es un vaso. Y vean esto. Esto es lo que hace batire. Ajá. Esos son los famosos smoothie. ¿Qué más? ¿Qué más conocemos en el mercado? Milkshake. Al final es un batido de leche. Ajá. Que, este, hay mucho en el mercado de eso. Aquí hay que aclarar algo. Esta, esta es una batidora. Ok. Y está la otra, la que es de mano. Ajá. Está la licuadora y está un vaso que es chequeador. Eso se da en coctelería que también dentro de eso entra el batido. Ok. Entonces, el vaso se llama chequeador, el que trae una tapa para hacer cocteles, que usted lo bate. Entonces, está chequeado. Hay otro que se llama, esos son métodos que existen de bebidas. Hay otro que es directo, que es el que más conocemos nosotros. ¿Cuál es el directo? O sea, usted agarra un vaso, le pone hielo, le pone un tipo de licor y le pone, hablemoslo en términos de bar, le pone una liga. Ajá. Entonces, eso es directo. O sea, es un método directo. El hielo, el vaso, el hielo, el líquido, el alcohol y digamos que un, un, una liga. Sí. Agua, hay un montón. Algo, refrescos también, sí. Entonces, esa es la directa. Ok. Después está esta que es batida y está esta que es chequeada y la licuadora, muy importante. Ok. ¿Está bien? Perfecto. Si no tenemos esto en casa, hagámoslo licuado, no pasa nada. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a incorporar es, para ser batido se utiliza helado de vainilla. Vamos a ver, Beatriz, ¿por qué usted cree que se usa el vainilla? Porque es el que se puede combinar con más sabores, digamos, sin afectar. No, el más, el más, el digamos que es el neutro. Ah, neutro. El neutro, digámoslo ahí. Siempre va a llevar leche, helado. El helado lo que hace es hacerme la espuma. Y en este caso yo voy a usar fresa, puede ser una mermelada de fresa, en este caso ya que yo utilicé como una pulpa, se puede decir, una disminución de fresa, digámoslo así. Entonces, vamos, lo vamos a colocar y vamos a empezar suavecito. ¿Está bien? Ok. Tiene diferentes niveles, Diego. Tiene dos velocidades, hay unas que lo traen, que es solo una velocidad, hay unas que traen tres y todo, son de diferentes, diferentes velocidades. Entonces, vean lo que podemos hacer, podemos incorporar, utilicemos esto, puede ser en el fondo para darle un poquito más de sabor. Incorporamos el batido. ¿Qué podemos utilizar aquí? Podemos utilizar este, un poquito de chantilly, le ponemos una fresa y listo. Yo voy a utilizar un barquillo. Y listo. Y listo. Facilísimo y delicioso también. Para acompañar estas tardes de verano. ¿Qué podemos hacer, Beatriz, con esto? Podemos hacer los de chocolate, podemos hacerlo, en este caso, de fresa, son como los más, los que más son. Pero en el mercado usted encuentra un montón. Claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo vieron las recetas de hoy? Rapidísimas, ¿verdad? Deliciosas, exacto, y fáciles de poder hacer. Muy importante, cuando se utiliza esto, no se utiliza hielo. Ah, bueno. El smoothie lleva mucho hielo para que lo haga, que lo haga. Como, sí, que uno sienta la textura. La textura del, de él. Del hielo, ok. Entonces es diferente. Entonces, el smoothie normalmente lo vamos a hacer en una licuadora. Ok, perfecto. Con mucho hielo. ¿Está bien? Facilísimo, ahí está entonces esas tres recetas. Al lado, me va a hacer que sea espumoso. ¿Lo ven aquí arriba? Ahí lo vemos, perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un poquito de chantilly, una fresa arriba, y hasta lo podemos bañar con esto, aquí arriba, un poquito. Perfecto. Sí, se antoja. Como usted lo quiera decorar. Ahí está. Que se antojen en casa. Diego, muchísimas gracias. Una receta muy fácil, ahora que tenemos los hijos en casa, que están estudiando, ya no están estudiando, están vacaciones. Ahorita están de vacaciones, pero ya ahorita entran. Y con los calores también nos ayuda. Con estos calores. Perfecto, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Diego. Sigamos cuidándonos en casa, por favor. Importantísimo. Y fuera de casa, más importante. ¿Está bien? Completamente, sus contactos, Diego, muy importante. 8395189, seguimos los fines de semana, gracias a Dios. Accelente. Y ahí vamos hasta donde podamos. De eso se trata. Muchas gracias. Muy amable, Diego. Y por supuesto, agradecerle a usted también en su compañía. Que tengan una linda tarde. Y nos vemos de hoy en 8 con más información aquí en Notivision, la revista. Chao. 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 Gracias por ver el video